Drew Barrymore es sacada de un escenario porque a un fan se le acercó mucho a la gente, ándate, me los arrulos. Estaba... Ah, no, Daniel, perdón. Sí, yo estaba presentando ella a una artista y su disco nuevo, y de repente un señor del público hizo un ruido así de A ti te conozco y tú me conoces, le dijo a ella. Ella se levantó, la artista la cubrió un poco y le dijo, te tengo que ver antes de que te vayas de Nueva York. ¿Cómo? Así le dijo. ¿Le dijo eso al artista? A Drew Barrymore. ¿Y luego? Y se la llevaron atrás del escenario. O sea, él le gritó, a ti te conozco y tú me conoces. Y tú me conoces, necesito hablar contigo antes de que te vayas de Nueva York. Y se la llevaron rápidamente y pues no pasó a mayores. Dicen que sí es un fan stalker que ya la había seguido y que cuando efectivamente ella la reconoce... Es un viajero en el tiempo, es lo que no entiendes. Le tuvo que decir algo. Es Bruce Willis como viajero en el tiempo. Te tengo que decir algo importante. No lo reconocí, pero es un viajero en el tiempo, te tiene que decir algo. Puede ser. Y lo conoce. Siendo bien que es tiempo de Terminator. Es tiempo de Terminator. A lo mejor ella, Drew Barrymore, va a tener al bebé que va a salvar a la humanidad en la guerra contra las máquinas. ¿Comprendan? Puede ser.